Víctor, hola. Buen día, buen día. Saludos, Sergio, Mauro, amigo, bendiciones, abrazo. Aquí estamos. Qué bueno, Víctor. Déjame terminar de hacer el comentario de Time, que escogió o ya presentó a las 100 personas más impugnientes del mundo. Y entre los destacados se encuentran dos presidentes latinoamericanos, Gustavo Petro y Gabriel Boric, la actriz mexicana Salma Hayek, también la actriz dominicana o americano-dominicana Suez Aldaña, la activista mexicana María Herrera y el hombre, bueno, y por supuesto, Lionel Messi está dentro de este grupo, entre los más impugnientes, pero el hombre que está dando la talla por Latinoamérica en estos momentos en Hollywood, el chileno Pedro Pascal, también incluido en la revista Time este año entre los 100 más impugnientes. ¿Qué tal? Ahí lo tienen, pues, Pedro Pascal, el protagonista de nuestra querida serie de Max, o HBO, que pronto será Max, The Last of Us, también de Mandalorian, The Game of Thrones. Bueno, el hombre se le ha comido desde hace rato, y está pegado, está cultivando lo que ha sembrado desde hace tantos años, porque comenzó desde hace mucho, era bien desconocido por el público. Desde que ya pensamos, ¿no? Era bien desconocido por el gran público hasta su primera aparición en Game of Thrones, y a partir de allí hizo narcos, y después de narco películas, al lado de Matt Damon. ¿Trabajó en Game of Thrones? Claro, trabajó en... ¿No recuerdas qué papel? No recuerdo qué papel en este instante, pero fue uno muy importante. Uy, ya no me acuerdo de él. Ahí fue donde saltó a la paleta. Yo creo que era un príncipe, uno de los príncipes, que era como álabe, creo. No sé por qué me da la impresión de pensar que era... Mira, Oberyn se llamaba en Game of Thrones. Ah, mira, vale, no lo ubicaba. Ahorita que lo dices, pues ya lo ubico en Game of Thrones. Oberyn es correcto. El príncipe de Dorian. Claro que se portaba muy mal, me acuerdo. Esas escenas de Pascal allí. Y comentan aquí que murió con la cabeza aplastada. ¡Wow! Sí, ya me acuerdo que era mal portado, muy mal portado este personaje. Bueno, Víctor, sí, este actor, que por cierto, siempre, cada vez que habla, pues resalta lo que es su patria, Chile. Así es, y bueno, ya agradecido con Venezuela, porque cuando su papá fueron perseguidos en su momento para salir de Chile, la embajada que les dio cobijo, que lo recibió, fue la embajada de Venezuela. Y a partir de allí fue que pudieron salvar su vida, porque salvaron su vida gracias a la embajada venezolana. Y ha sido siempre, una vez que conversé con él, bien agradecido de los venezolanos por eso. Ah, ¿no sabían? Sí. ¡Qué bien! Sí, sí, bien agradecido. Y la historia de Pedro Pascal es bien interesante, ¿no? Porque de hecho sus padres se escaparon de Chile, ¿no? Sí, o sea, fue bien interesante y también bien polémica, porque ellos en algún momento vivieron en California. El papá fundó una clínica de inseminación, de inseminación, era uno de los expertos más importantes de inseminación, y luego se comprobó o tuvo muchas denuncias porque utilizaba los, bueno, se dice, y salió huyendo de Estados Unidos su papá porque utilizaba los óvulos de una de las pacientes en otras. O sea, se comprobó que se manejaba en esa clínica, no se sabe si él o él era uno de los fundadores, ninguno de los médicos más importantes, pero no se sabe si él tenía que ver con eso, supuestamente sí porque era el fundador, y bueno, tuvo un montón de denuncias millonarias y luego salió de nuevo huyendo de Estados Unidos y regresaron a Chile y su mamá se suicidó. Se separó y se suicidó porque al parecer no pudo manejar bien el tema de, ¿sabes? Todo ese conflicto, toda esa vida que le tocó de huir de Chile y luego estar inmersa en ese escándalo, y bueno, esa vida de Pedro Pascal, o sea, esa parte fue bien complicada, ¿no? Poder conseguir el éxito después de tener todo ese problema en su familia, salir huyendo de tu país, llegar a otro, que tu papá luego también fuera perseguido, huir de la ley de alguna manera, por denuncias, y luego, bueno, recibió todo el apoyo de su hermana mayor, siempre ha sido muy agradecido con ella, y nada, ahí lo tiene, pues. Bueno, pero ahí lo tiene, o sea, que el... Tienen superando todos esos estudios graves. Sí, vivió momentos duros, pero hoy día, bueno, destacándose por encima de muchos hoy día en Hollywood, y creo que este año va a ser muy bueno para él en materia de premios, me imagino. Este va seguramente a, por lo menos, tendrá algunas nominaciones en los Emmy, en los Globo de Oro, o qué sé yo, porque seguramente viene por allí cuando, pues, le toque de nuevo la temporada de premios. Que comentaban por aquí, no, no, no es venezolano, estuvo un tiempo en Venezuela, pero nació en Chile, recuerden. O sea, no, estuvo, estuvo, su familia estuvo, o sea, fue recibida por la embajada de Venezuela en Chile, cuando estaban huyendo para salvar su vida. Correcto. Entonces, por eso es su relación con Venezuela más importante, y por eso él está agradecido de ese momento en el que los venezolanos lo recibieron a su familia, porque iban a ser asesinados. O sea, eso es cuando cayó la dictadura chilena. Sí, bueno, estamos hablando de los tiempos de Allende, porque ellos tenían relación con Allende, ¿no? Exactamente. Con Salvador Allende. Bueno, vamos a cambiar de tema, Víctor. Tenemos otras informaciones que... Bueno, tenemos muchas informaciones, pero antes de entrar con, por ejemplo, lo de moda, quiero recomendarles un documental que tiene que ver con el escándalo más importante de la semana pasada, que es el Dalai Lama. Ok. Ok. Bueno, ya ustedes saben qué fue lo que ocurrió, el Dalai Lama besó a un niñito indio de la India en la boca y le pidió que... le sacó la lengua y le dijo que le chupara la... Y se armó todo un... ¿sabes? Todo un... lo que se tiene que armar en este caso, pues. O sea, todo un... Un escándalo. Guau, toda la gente quedó sin todo un escándalo, esa es la palabra. Y repudio, repudio mundial por esto. Ajá. Absolutamente. A partir de ese momento, ¿qué ocurrió? Ustedes saben que el Dalai Lama, bueno, es el líder más importante del... de la religión. Ajá, del budismo. Y comenzaron a salir todas las denuncias que él había ignorado acerca de acoso sexual, violaciones y uso del dinero de personas que habían confiado en esa religión de parte de los monjes. Y que cuando se lo reclamaron a él, él respondió que él conocía de esto desde 1990 a 95. Todas esas denuncias. Y bueno, no había hecho absolutamente nada. O sea, con todo este escándalo del niñito apareció todo esto. Y hay un documental en HBO que fue publicado en 2020 o 21, que se llama The Vogue. Y habla acerca de una especie de secta, un grupo, así como la Iglesia de la Cisología, desarrollado por Keith Ranieri, quien fundó una especie de empresa llamada Nexium. Y este documental que se llama The Vogue, es muestra, bueno, imágenes inéditas acerca, y muchísimas imágenes, acerca de cómo había una especie de, bueno, esto era como una secta que además comerciaba con sexo. Tenía mujeres que eran consideradas esclavas y eso era parte de esta compañía. Y bueno, Keith Ranieri fue sentenciado a creo que 120 años. Había tenido relaciones con menores de edad, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas por las que se vendía era porque el Dalai Lama había participado en las conferencias de esta compañía, que era como una compañía de coach, de vida, en la que asesoraban a emprendedores, a ejecutivos, a quienes ellos llamaban. Entonces tenían allí un grupo de mujeres, bueno, que eran esclavas, eran llamadas esclavas de parte de sus amas. Así mismo como lo doy. Ahí comencé a verlo en HBO, un documental bien interesante. ¿Pueden repetir el nombre del documental? O sea, se llama The Vogue, con B de Venezuela, O y W, The Vogue, La Promesa. Así se llama, está en HBO, no se lo pierdan, véanlo allí. Y allí, bueno, van a tener un poco más de información. La información es largo, son dos temporadas, pero, y de nueve capítulos es la primera. Pero se puede ver como miembros de esa secta, que varios de ellos eran actores, una de ellas fue una actriz a quien también declararon culpable de tráfico sexual y todo esto. Creo que la actriz se llama Alison Mack, de la serie Smallville. Ella se encargaba, junto a otras actrices, de reclutar actores y actrices. O sea, fue comparada en su momento con la Iglesia de la Cienciología, donde muchos actores como Tom Cruise, Will Smith, todos ellos han participado. Y este tipo, Keith Ranieri, bueno, es un experto manejando las mentes de todas estas personas y se puede ver en el documental. Se lo recomiendo, no se lo pierdan. Bueno, pasando a noticias más recientes, bueno, ya saben que apareció Drake Bell. Cuéntame, cuéntame bien qué es lo que pasa con este, qué es lo que ha pasado con este chico, con Drake, que ya no es tan chico, tiene como treinta y pico de años, ¿no? Sí, Drake, bueno, él está involucrado en muchos escándalos, tiene muchos problemas de personalidad, pero uno de los más graves, y en su cuenta, si ustedes siguen la cuenta de Instagram, Drake Bell, yo publicaba ayer un extracto de una de sus publicaciones del 2021, en la que él explica qué ocurrió con una fanática serio de 12 años. Él dice, ha escuchado muchas cosas acerca de mí, pero la mayoría de ellas no son ciertas. Es verdad que yo chateé, me mandé mensajes con esta chica, pero no sabía qué edad tenía. Pero la chica había participado en no sé cuántos eventos, meet and greets con él, es decir, había un tema allí de acoso sexual. Al parecer, cuando él dejó de tratarla o de interactuar con ella, ella lo denunció y él tuvo que declararse culpable de este acoso sexual a esta chica de 12 años. que ocurrió en el 2021 y él ha seguido con sus problemas familiares, aunque él habla muy bien de que aquí estoy con mi esposa y estoy con mi hijo, pero ha seguido con sus problemas y ahora pues se desapareció. La familia dio parte a la policía de Daytona Beach en Florida y salieron a, o sea, lo declararon desaparecido y en peligro. Entonces, no sabemos exactamente si está en medio de una de esas crisis de suicidio o si hay alguna otra cosa que tenga que ver con drogas o con problemas mentales. Él publicó un tuit diciendo que, o sea, la policía de Daytona Beach informó que ya estaba en contacto con él. Él publicó un tuit diciendo que había dejado el teléfono en el carro durante 48 horas y que no era para tanto el tuit, pero no se le ha visto físicamente desde su desaparición. Es decir, no sabemos exactamente cómo está este año 2023 hasta ahora. Lo que yo publiqué fue un video del 2021. Ah, lo que tú publicaste ahorita no fue que apareció después. Apareció después, pero yo tomé un video del 2021 para que la gente viera cómo estaba últimamente desde su última publicación en Instagram. Pero no sabemos cómo está físicamente hoy. Pero ya apareció. Ya apareció, ya apareció. Pero no apareció. El video que publicaste no es reciente, no es de hoy, de ayer. No, porque no apareció y dijo aquí estoy. O sea, tuiteó que estaba bien. Sí apareció, pero a través de un tuit. Ok, ok. Entonces ya entiendo. Lo que pasa es que yo vi el video y yo dije, bueno, por lo menos ya dio una publicación, ya dio alguna versión de lo que pasó. No, este video es de hace... O sea, que ha tenido problemas reiterativos. Exactamente. Exactamente y además de acoso sexual a la chica de 12 años en ese video que yo publiqué es donde él admite que sí le estaba acosando, además de haberse declarado culpable. Eso con respecto a él. Pero pasando a otro caso importante que también tocamos aquí. Yo no sé si tú recuerdas, pero hace tres semanas estuvimos hablando de Cameron Díaz. Ajá, no. Y dijo que Cameron Díaz había declarado que... Jamie, primero declaró Jamie Foxx, me sacó de mi retiro y me invitó a hacer su película Back to Action, ¿verdad? Que es la nueva de Netflix, estaba esperando por ella. Pero lo que yo comentaba contigo era que ella había declarado que... Era insoportable trabajar con Jamie Foxx por las crisis que había tenido en el set. Jamie Foxx había despedido al director de la película o la serie Back to Action y a algunos actores. Y dijo Cameron Díaz y la gente del equipo de Cameron Díaz que Jamie Foxx había colapsado en aquel momento. Bueno, resulta que esta semana parece que colapsó de nuevo. Lo llevaron a un hospital y su hija que se llama Corrine Foxx declaró que... Bueno, que la familia necesitaba intimidad. Es decir, que respetaran su intimidad y que su papá había sido atendido a tiempo. Entonces no sabemos qué tipo de crisis, pero pareciera que son crisis esquizofrénicas. Que tiene Jamie Foxx. En su momento tú y yo hablamos acerca de que tenía crisis. Hablamos de la fama y lo comparamos un poco con la actitud de Will Smith cuando cacheteó a Chris Rock en el Oscar. O sea, cada vez que hablamos de un problema mental mal manejado por las estrellas, o sea, vamos a ese porque ese es público y notorio. Claro, un poco como referencia. Un poco como referencia. Están viendo lo de Will Smith y vieron hasta dónde llegó. Bueno, ahora Jamie Foxx, está sucediendo esto, Cameron Díaz. Esto lo hablamos hace yo creo que un mes. Yo creo que hace un mes. Dos, tres semanas. Y bueno, ahora el hombre lo llevaron a un hospital con una crisis y no sabemos exactamente de qué tipo porque nadie de la producción dio más detalles y todos los medios publicaron que tenía una condición médica. Es decir, nadie publica qué tipo de condición médica es y tampoco nadie hace el link con la salida de Cameron Díaz o con la declaración aquella de Cameron Díaz. Mira, Víctor, aquí comentan. Yo creo que el problema, dice alguien aquí, ¿no? El tema es que el abuso de drogas pasa factura. No, eso no lo podemos asegurar, pero... No lo podemos asegurar ni descartar. Evidentemente que puede ser un problema mental, puede ser un problema de abuso de estupefacientes, puede ser, puede haber un problema de sanidad mental. Estas estrellas recuerden que están... Están... Sí. Y disfrutan de las mieles del poder. Ya. Y cuando se disfrutan de las mieles del poder, cualquier cosa puede pasar. Desde abuso sexual hasta... Hasta este problema, pues que terminen colapsando porque abusan de drogas o simplemente problemas mentales es que, bueno, le puede ocurrir a cualquier persona, pero como ellos son tan públicos, pues se hace mucho más, tú sabes, ¿no? Notable. Y lo comentamos acá. Los viernes con cero. La única forma en que usted se ponga el día con respecto al mundo del entretenimiento es que los viernes se conectan. Así es. Este... Te consultan por aquí, Víctor. A ver. También, ya que estamos hablando de ese tema, Arianna Grande, vi que Arianna Grande también publicó un video donde le explicaba a su público que la razón por la cual está bastante delgada. Decía que... Va delgada. Muy delgada. O sea, muy, muy, muy delgada. No sé si son definitivamente problemas también de salud mental, pero ella como que daba explicaciones al público, porque el público la criticó. Tú sabes cómo son los seguidores de estos artistas, ¿no? Bueno, y ocurrió lo mismo exactamente con Selena Gómez, pero en este caso no porque estaba muy flaca, sino porque estaba muy rellenita, porque, bueno, se ha hecho tratamiento. Ella dijo que era porque estaba de vacaciones, pero recuerda que ella tenía, tiene una enfermedad tipo... Se llama este cáncer de la sangre, se llama... Wow, no lo sé. Sí, una enfermedad... Ayúdenos, ¿qué enfermedad tiene Selena Gómez, por favor? Ok. Entonces, los tratamientos para esta enfermedad que sufre Selena Gómez, parece que la hicieron subir bastante peso. Ok, ok. Bueno, a ver, déjame ver si alguien lo dice. Leucemia. Leucemia, leucemia. Lupus. Lupus o leucemia, una de las dos... Pero leucemia, wow, tratarse de la leucemia es... Bueno, no sé. Debe ser lupus, creo yo. No sé cuál es la enfermedad, una de las dos, pero sí sé que el tratamiento, al parecer, le ha generado esto. Y entonces, la vieron en la alfombra roja, la última vez que participó y recibió sus muchísimas críticas, se retiró un poco de las redes sociales y le pasó lo mismo que a Ariana Grande, que no sabemos exactamente por qué está pasando. Pero bueno, ya tienen ahí una lista grande de estrellas que están en problemas que podrían ser mentales o de abuso de estupefacientes. Ariana Grande es una chica, wow, que saltó a la fama, muy joven y que es muy flaca, naturalmente. O sea, Ariana Grande es un palillo, súper flaca. O sea, que la gente la vea mucho más flaca, la verdad es que es preocupante, que más flaca se puede ser. Víctor, la semana pasada me quedaste con un tema pendiente, no hiciste la tarea. Hice otras tareas. No hiciste la tarea. Hice otra tarea. Ok, me tienes que hacer la tarea de explicarle todo lo que pasa con la Barbie. Eso es verdad. Ok, déjalo ahí pendiente, no me hables de Barbie hoy entonces. No sé, no sé, bueno, nada. Pero ya sabes, me tienes que explicar de por qué Barbie, de qué trata, quiénes son las mentiras. Todo, todo, todo acerca de Barbie lo vamos a contar. Pero con qué me conecté, mira con lo que me conecté. Me conecté con el documental de Bo, que lo comencé a ver, que está para ustedes en HBO. Bueno, me conecté con Chupa, que es la película desarrollada el viernes, el fin de semana. Le recomiendo Chupa. Chupa. La mejor recomendación, Mauro, que sé, estoy hablando en serio. Mauro se ríe. ¿Cómo se llama? Chupa. Chupa de esa mandarina, como diría el gran Oscar Yane. Búscala, búscala, búscala en Netflix. La película número uno de Netflix. La número uno familiar. Con Damián Bichir. Damián Bichir, claro. El gran actor mexicano. Hace el abuelo Chava. Esta película es dirigida por Jonás Cuarón. Jonás Cuarón, bueno, mi hijo de Alfonso Cuarón, como todos saben. Ganador del Oscar por ser uno de los guionistas de Gravity. La película protagonizada por Sandra Bolo. Ah, Chupa por el Chupacabra. Exactamente. Y es la historia acerca del Chupacabra, pero él lo introduce en... Ya va, yo voy a hacer una cosa aquí. Mira, Chaten, tú eres una broma seria, Paco. Este... Él te tiene algo que decir. Chaten te tiene algo que decir del Chupa. Dígalo, dígalo, güey. A ver, Chaten, dímelo. Habla. ¿Qué es lo que pasa con el Chupa? ¿Quién osa despertarme a esta hora de la mañana? Tú solo te despierta, cuéntame. ¿Qué es lo que pasa con el Chupa? Bueno, que yo tengo... Yo tengo contacto de hace muchos años con el Dalai Lama. Y el Dalai me dijo que Chupa es una película de su agrado. Don Víctor X. Señor Luis Chaten, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le va, joven del universo? Aquí recomendando Chupa. Después de esa exposición de Dalai Lama, no nos queda otra. Bueno, habrá que verla el domingo tomando un chupe. Gracias, Luis, gracias. Para su información, estoy súper entretenido escuchándolos. Desnudo de la cintura para abajo. Me imagino. Chao, Luis. Gracias, gracias, gracias. Quería echarte broma ahí. Saludos. Un abrazo. Los quiero mucho. No te pierdas de vos, Luis. Gracias. Ya te saco, Luis. Tranquilo. Gracias, ya. Bueno, es que Luis tenía ahí sus comentarios siempre, pero siempre son bienvenidos. Gracias por conectarte, Luis. Bueno. Así es. Bueno, entonces tienes que ver esta película. Es una película familiar maravillosa acerca de un niño que es criado en los Estados Unidos de Norteamérica. Y tiene que... O sea, se muere su papá. Su mamá lo envía como muchísimos mexicanos. La mayoría de las familias mexicanas, ¿verdad? Cuyos miembros cruzan la frontera para trabajar en Estados Unidos, no pueden devolverse, sino que envían a sus hijos nacidos en Estados Unidos, que ya están estudiando acá, son los niños americanos, a conocer sus raíces, a conectarse con sus raíces, a conocer a sus abuelos, a conocer a sus primos. Bueno, no sé, pero no sé si ustedes van a tener la misma conexión que yo con esa película, pero la verdad es que para un inmigrante, para una persona que salió de su país y ve cómo este protagonista, este niñito que estudia en Estados Unidos, regresa al país de sus papás sin conocerlo, sin saber por qué come tacos todos los días o todas las semanas. Él sufre de bullying en el colegio. Bueno, tú has entrevistado a muchas mamás latinas a cuyos hijos han golpeado porque hablan español, por ejemplo. Entonces, Jonás Cuarón, al conocer, ha, oye, hecho la maravilla de tomar un montón de elementos de nuestra cultura latina, evidentemente mexicana de él, ¿no? Y es mexicana, pero con la que nosotros nos podemos identificar perfectamente. Claro. Y le envía a este niñito a conocer a su abuelo. Cuando llega allá, conoce un par de primos. Primero estaba un poco, tú sabes, reticente, no sabe cómo lo van a tratar, pero bueno, es como todo. Cuando uno envía a un hijo a conocer a su familia, a los primos, que aquello es divertidísimo cuando conoce a los primos que viven lejos, que viven en Oriente, si tú eras dentro de tu mismo país o que viajas a otro. Mira, que no la cuentes, que no la cuentes, que no cuentas más. No, yo no estoy haciendo ningún spoiler. Estás contando toda la película, casi que me cuentas, estás como Chaten, que contaba el final de las películas. No, 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 por favor, es para que la gente, porque mira, la semana pasada. Tú te acuerdas cuando Chaten, tú escuchabas el programa de radio de Chaten, no sé si te lo tocó en algún momento, porque siempre coincidimos en los horarios, pero él estaba apuntando, no me acuerdo qué película, y el tipo de repente se lanza y cuenta el final de la película. Todos morían, todos murieron. No, pero en serio, yo le decía, ¿pero qué le pasa a él? ¿Por qué él hace eso? O sea, hacía spoiler. Spoiler. Estábamos en el mismo horario, de 6 a 9, yo estaba en Planeta y él estaba en la mega del mismo horario. O sea, no nos podíamos escuchar. Si quieren que repitas el nombre de la película. También el nombre de la película no tiene nada que ver con el Dalai Lama. O sea, Tensel, supongo para complicarlo todo. Pero se llama Chupa porque está dedicado, muestra la historia del Chupacabra, pero desde un punto de vista totalmente distinto a lo que conocemos. O sea, lo suma de una manera magistral a la cultura popular y es una película súper recomendada, familiar, para los inmigrantes es maravilloso, se van a conectar, van a llorar, van a reír con ella, van a conectarse con cada uno de los elementos que ha tomado Juan Ascuarón para contar esta historia increíble que está en Netflix. No se la pierdan, se llama Chupa. No les cuento más detalles. Ya, ya, ya. En serio, la semana pasada vi un reel de un animador y tal que decía Chupa, no sé qué más. Netflix, qué horrible, por razón no tengo Netflix. Que eso es Chupa, número uno. Pero no la había visto. Entonces, por eso hay un poco más de detalle. Muchos comentan, Víctor, disculpa que te interrumpa allí, que lo bonito de la película es que hay un gran mensaje, ¿no? Un poco sentido. Absoluto. Brindarle a nuestros hijos el orgullo de lo que son sus raíces, ¿no? Creo que entonces va orientada en ese sentido, por lo que entiendo, ¿no? Totalmente hermosa, magistral y hermosa esta película de Netflix. Véanla con sus hijos, le va a encantar. Bueno, 10 sobre 10. Le dieron. Isabela y Ana, le encanta. Fíjate que yo no la tenía por allí en el radar. La que sí quiero ver, Víctor, está en Apple TV y que he visto muy buenas críticas de esta película que se llama Tetris, que es la historia justamente del creador de Tetris, de este jueguito que todos en algún momento jugamos en la década de los 80, 90. y que, bueno, tuvo incluso un conflicto con Rusia. No sé mucho la historia. Oye, quiero ver la película. Voy a ver si está. Este fin de semana me lanzo con la película de Tetris, que la tengo ahí pendiente para verla. Ahí tiene varios valles en la ciudad de Los Ángeles. Estoy súper pendiente de verla también el fin de semana. No la he visto, pero me la recomendaron. Bueno, hay que verla. Vamos a ver qué tal si este fin de semana podemos verla. Muy buena Tetris, me dicen por aquí. Ya la vi es excelente. No, hay que verla. Además que este joven que hace el actor principal, el que hizo de Elton John, ¿cómo se llama? Tegor, no me acuerdo. Eagerton, ¿no? Eagerton, Eagerton. Este es el panel. Eagerton. Él es muy bueno. Sorry for my English. ¿Cómo? Sorry for my English. No, no, no. No problem, sir. No problem. Mira, también yo no he visto nada de la serie de Edgar Ramírez que está en Netflix. Florian Man, la que acaban de estrenar, no la he visto. La voy a ver el fin de semana. Apenas se acaba de estrenar. Pero va a ser una especie de, bueno, me imagino que mucho mejor que Miami Vice, pero a mí me suena un poco así. A mí no me gusta comparar, por ejemplo, la gente compara. Esta película se parece a IT. Y la otra película, no me gusta mucho comparar eso, pero Florian Man, Edgar Ramírez, es un ex policía adicto al juego, quien va a Florida en busca de la exnovia de un mafioso de Filadelfia. Entonces hay persecución, seducción, armas y drogas en esta serie que promete colocar a Edgar Ramírez ahí de nuevo en la palestra. Claro, yo creo que le hacía falta a Edgar, por cierto, Víctor, un poco, no sé, porque Edgar es un tipo, aparte de que lo queremos porque lo conocemos personalmente, pero es un tipo que tiene muchísimo talento. Y siento que no ha tenido esa oportunidad de hacer esos papeles que realmente lo logren hacer resaltar, como lo tuvo en su momento cuando hizo aquella película de El Chacal, de Carlos. Y digamos que no logra, pienso yo, quizás me equivoco, no logra como quedar con ese papel que lo resalte. Aunque hizo un trabajo maravilloso en Versace, en la serie de Versace, pero siento que le falta como que, no sé, algo. Y de repente aquí puede lograr algo interesante. Yo no he visto la serie, sé que mucha gente la comenta. Bueno, como siempre tú y yo, tú sabes que tenemos opiniones, no encontradas exactamente, pero no opinamos exactamente. Pero sí, yo sí creo que Edgar ha tenido bastantes oportunidades. Lo que le falta, como es normal, hay demasiadas estrellas de Hollywood, demasiadas. Entonces, a lo que le falta es más frecuencia con respecto a los proyectos. Pienso yo, pero si ha tenido, ha tenido comedia, ha tenido La Red Avispa. Es una película del 2020 que está en Netflix, que ahí también se puede evolucir al estilo de El Chacal. Un poco al estilo de El Chacal, pero ha tenido otra. Ha tenido otra y ha tenido... Ojo, yo no desmerito para nada el trabajo de él. Lo que quiero es que se luz... O sea, quiero verlo, digamos, me gustaría ver que resalte más. Suena, pero no suena como... Bueno, poniendo el ejemplo, ¿no? Ojo, sin ningún tipo de... Porque Edgar es Edgar y Pedro es Pedro, pero digamos, Pedro Pascal, digamos como un actor latino. Bueno, guau, quizás tuvo el momento, gran momento del lucirse con esta serie. Entonces, yo lo que quiero es que ojalá Edgar se luzca con esta serie que no la he visto. Porque no tenía la oportunidad de verlo. Porque sé que es un tipo súper bueno, es muy buen actor, excelente. Es un talento maravilloso. Más, él habla 45.000 idiomas. O sea, el tipo es un fenómeno. Es un fenómeno. Sí, lo que le falta. Que brillo, ¿no? No, entiendo perfecto. Lo que le falta es como más franquicias. Sí, puede ser. O sea, que entrar en más franquicias tipo Star Wars. Sí. Como lo hace Diego Luna. Ok. Con Andor, por ejemplo. Que el protagonista Andor sea Edgar. Pero bueno, ese es el... O sea, ese es el tema. El tema es poder llegar a que los directores y productores te escojan para hacer esa... Ese es un trabajo, me imagino también, Víctor, de sus agentes, ¿no? Me imagino. Como digo, hay demasiadas estrellas de Hollywood. Apenas ahorita es que estamos viendo a Pedro Pascal. Después que tiene... Desde la juventud empezó mucho antes que Edgar a actuar ya en series desde que era bien jovencito. O sea, digo, sí, comenzó a una edad mucho más temprana que Edgar en Hollywood. Haciendo series. Pedro Pascal. Eso es definitivo. Entonces, a Edgar... O sea, ahí es donde está el tema. El tema está. Hay muchísimas estrellas de Hollywood. ¿Cuál es el productor y director que va a escoger a Edgar para protagonizar el lado de Leo DiCaprio? O al lado de Rock en la próxima serie. ¿Sabes? Cuando acababa, cuando ocurren cosas como... Estaba viendo... Cuando fuimos al cine a ver Super Mario Bros, estaba viendo unas franelas que nadie compraba de la película de Dwayne Johnson. De Black... ¿Cómo es que se llama? Me olvidó. El superhéroe de Black... Blackhams. Ah, eh... De Blackhams. 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 Sí. Que no tuvo eso. Que fue... No tuvo el éxito que se esperaba. O el mismo Brad Pitt y Margot Robbie en Babylon. Que fue una película que hizo perder al estudio más de 200 millones de dólares. Al igual que Blackhams. ¿Sabes? Entonces, también las decisiones se toman en base a eso. Pero es de dar, por supuesto, que puede dar todo lo que un director o productor de Hollywood necesita. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos por aquí? Tenemos por aquí... Bueno, que saben que esta semana estuvo el señor Arnold Schwarzenegger tapando huecos en Los Ángeles. Tapó un hueco allí que está cerca de donde vive. Él vive cerca de Santa Mónica, hacia allá, hacia aquel lado de Santa Mónica. Este... No en la playa, pero vive por ahí, por donde vivía Marilyn Monroe. Y vive muchísimas estrellas de Hollywood. Había un hueco allí y los vecinos siempre se quejaban de... ¿Será que se quiere lanzar otra vez a algo por allá? Ah, bueno, pues él era gobernador que estuvo en Gobernator entre 2003 y el 2011. O será, o será, que eso es parte de la promoción de Food Bar, la nueva serie que está preparando por estrenar el 25 de mayo en Netflix. Y donde va a ser de un detective de la CIA que descubre un secreto familiar. Se parece un poco a Mentira Verdadera. Y el secreto familiar es que su hija también es agente de la CIA. Y él no lo sabía. Mira, nos vamos. Vamos a concluir nuestro programa hoy. Te están regañando porque no hablaste de Barbie. La tarea la tiene pendiente. La tarea él la tiene pendiente. Porque me va a hacer una investigación completa de Barbie. Completar. De dónde salió la idea de Barbie. Quiénes actúan en Barbie. Ya él lo sabe. Y cuál es todo ese plan de mercadeo que hay detrás de la película. Todo ese trabajo lo va a hacer Víctor. Va a estudiarlo minuciosamente. Y cuando lo tenga listo, él lo va a lanzar. No, la semana próxima voy a estar vestido hasta de rosado. No, de Ken, de Ken. Y te haces tú. Bueno, Ken está vestido de rosado en la película. Y te haces tú. Tu look. Tu look de Ken para el cabellito. ¿Será que te vas a pitar el pelo, pana? No, por favor. No, no lo hagas. Oye. Soy el Ken Moreno. Soy el Ken Franklin Birwe. Víctor, gracias, mi pana. Gracias por conectarte. Como siempre lo hacen los viernes. Un fuerte abrazo. Seguimos en contacto. Y bueno, pero nada. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Felicita semana. Gracias, serio. Gracias, Mauro. Cuídense mucho. Chao, bro. Gracias. Gracias.